¡Él sale! ¡Él sale! ¡Él sale! Están llevados, parte del equipo. Acá encima había, pues mira, teníamos las herramientas, ¿no? Cuchillos, córreglos. Ya vamos a pasar, vamos a ir en línea. Todo, por favor, la cuerda hacia adentro, ¿ya? Muchas cosas se han dicho sobre Ciro Castillo a lo largo de esta semana. Se dijo que los topos ya tenían identificado el lugar donde se hallaba su cuerpo. Se dijo que había sido victimado a manos de la policía de Chivay. Y hasta se dijo que podría estar bajo tierra, en algún cementerio de la zona. Buenos Días Perú volvió a Arequipa a buscar nuevas evidencias y obtuvo en exclusiva el expediente judicial que obra en manos de las autoridades. Además, testimonios reveladores que aportarán nuevas aristas a la investigación. ¿Y pedían qué cosa? ¿Pico y Lampa? Sí. ¿Qué cosa le preguntaron? ¿Se lo podía alquilar, prestar? Alquilar, no sé. ¿Alquilar? Sí. ¿Quién fue que le pidió? El gordito. Un gordito, sí. Pero me dicen que eran dos carros y había en total cuántas personas en esos dos carros. En esos dos carros eran ocho, siete personas. ¿Ocho, siete? Sí. ¿Usted reconoce que no eran, pues, digamos, campesinos, que querían pico, Lampa? ¿No eran de acá de la zona? No eran de acá. A mí, a la tienda entraron solamente el gordito, la señora, la chica y otro que estaba en la puerta. No me había fijado en la puerta, que no era tan bien. ¿Cuatro y media de la mañana? Sí. Celia es comerciante del distrito de Yankee. Tal y como nos relata, asegura que al menos ocho personas la sorprendieron de madrugada, con la urgencia de conseguir picos y lampas. Que, lo que escuchó, que comentaban entre ellos, ¿no? Ajá, mire, en la tienda mismo se lo hicieron de aquí. Seremos, todos seremos, todos seremos. ¿Esperaste que alguien los prosélvicos y que los lampas se fueran a conseguir la catártida? ¿Uno, la vecina? Sí, me interesa en mi casa. ¿Uno, la vecina? Buscamos entonces a la vecina, quien no solo corroboró la versión. Ella asegura que las herramientas fueron requeridas un día antes de la reconstrucción, a la que acudió Rosario y su familia. Le dije que, por favor, le avisarán una lampa. No, dos lampas y un pico. ¿Para qué le digo? Y me dice que es para hacer una obra para la provincia de Caillón, para Yankee. Ah, me dijo. Pero, ¿ellos eran de acá, de la zona, acaso? No. Con dudas encima, Teresa finalmente alquiló los implementos. A cambio de 50 soles. Y un DNI, falso. ¿Y su DNI, qué nombre era? Es un niño. No he fijado para nada. Eso es un trono. Pero, ¿por lo menos coincidía la foto o dejó cualquier? No coincidía. No coincidía. Que tenía la cara recogida del señor. Y la foto de cara al lado. Algo más. Aunque ofrecieron devolverlo a las 9 de la mañana, el pico y las dos lampas volvieron casi 12 horas después. En la noche llegaron. En cerca de las 8. ¿8 de la noche? En el infierno. Todo el día. Y esto es cierto que fue dos días antes, más o menos, de la reconstrucción. Ese es el día domingo. El lunes, mi aniversario. Un día antes. Un día antes, entonces. Un día antes. Y te devolvieron las cosas, este... Sí, hay dos cosas. Pero, digamos, estaban con tierra. No me revisé. No se revisaron. Pero ese día no me salió. Porque yo no nos toco para llevarlo. Claro. Pues están... Estaba... Estaba lavado. Estaba lavado. Yo revisé el pico. Ajá. Y estaba lavado. No habíamos cuenta que estaba lavado el pico. Otra es así, ¿no? Y el pico de la madera y el... Entre la puña y el fierro siempre se mete tierra. Se mete tierra. Estaba totalmente... No es normal, digamos. Si es que alguien te alquila un pico, una lámpa te lo devuelve, pues... Con tierra, ¿no? Todo sucio. El señor estaba lleno de tierra. El señor estaba lleno de tierra. Rosario asegura que en sus declaraciones no existen contradicciones. Pero sus testimonios ante las autoridades demuestran lo contrario. De acuerdo a su primera historia brindada ante la Fiscalía Provincial Penal de Chivay. El 9 de mayo dice que... El 4 de abril empezaron la caminata y pasaron por varios desfiladeros. Por lo que avanzaban y jalaban las mochilas. Dice que en ese momento sintieron que estaban perdidos. Sin embargo, la pericia psicológica a la que fue sometida apenas tres días antes, relató lo siguiente. Era el día lunes 4 de abril y estábamos emocionados pensando que estábamos cerca de Tapay. Líneas más abajo agrega... Ese día le llamo a mi mamá y le dije que tenía mucho frío. Para eso, no consideraba que estábamos perdidos. Por favor, por favor, ¿por qué se decide ya no seguir? ¿Me puedes empujar? Por favor, que estamos en un precipicio. Por favor, que estamos en un precipicio. Es cierto que no conocía ya... Por favor, me estás empujando, cuidado. No lo estoy empujando, señor. Por favor, por favor. Señor, ¿por qué su hija tiene esa actitud? En lugar de parar y declarar y dar algunas palabras para sustentar lo que está pasando. Señorita, por favor, déjeme tranquilo, estoy bajando. Pero explíquenos qué está pasando, ¿por qué finalmente se decidió? No voy a dar declaraciones. ¿Por qué? ¿Por qué ese silencio? Porque no quiero dar declaraciones. Pero ¿por qué ese silencio, señor? El deslacrado de los celulares de Rosario Ponce revela que la joven realizó cuatro llamadas el día 4 de abril, día en que, según mencionó, se sintieron perdidos. Una fue a su amigo de la universidad, Efraín Matos, y al amigo de Ciro, que los alojó antes de su expedición al Colca. Llamó también a un celular y a un fijo, que no figuraban en su agenda. En el documento figuran también los tres mensajes enviados a Efraín Matos. El primero, el del 5 de abril, donde pide ayuda. El segundo y el tercero, enviados el día 6, donde dice, apura, aún no me encuentran. Y que dé aviso a su madre. Llama la atención que desde un número desconocido, a la 1 y 25 de la tarde del mismo 6 de abril, alguien le pregunta, ¿dónde están? Si pueden ver el pueblo de Madrigal. Y pide también referencias de la zona. Es decir, crédito y batería utilizados en comunicaciones con terceros, durante tres días, en lugar de comunicarse con las autoridades o con su propia familia. Algunos creen que todo este periplo contado por Rosario no es más que una cortada. Una versión que cobra fuerza con el testimonio de esta menor de edad, que asegura haberlos visto por el pueblo cuando, según Rosario, ya estaban en la montaña. De acuerdo a las declaraciones de Rosario, el día 2, ella estaba en Malata, camino a Capca. Sin embargo, ella ha sido vista aquí, en Madrigal, en la localidad de Tinguiña, por esas chacras. Estaban ahí sentadas y sin cosas. ¿Con qué ropa estaban? ¿Te acuerdas? Sí, con un pelo blanco, el joven estaba. Ya, la chica, también, con un pelito blanco. ¿Y tenían mochilas o estaban sin mochilas? No, sin mochilas, arriba. ¿Tú la viste? Porque tú misma la viste, ¿no es cierto? Sí. ¿A qué hora estoy, reina? Hola. ¿Qué día? Sábado, un sábado. Sábado, ¿qué es? Dos. ¿Qué vacaciones? Esta versión es avalada por otros campesinos de la zona, lo que nos hace suponer que la travesía hacia Tapay jamás existió, que llegaron hasta Fortaleza, donde inmortalizaron la visita en una foto, y volvieron a Madrigal. Estas son las razones por las que los topos han decidido no abandonar la búsqueda, pese a las críticas, a las acusaciones y actos de hostigamiento en su contra. Al cabo de una visita fugaz en Lima, volvieron a Chivay para darse con la ingrata sorpresa de que por segunda vez habían sido asaltados. Ya, sí, se ve que... ¿Qué? ¿Y habían metido patecabra? Sí, patecabra o un... Un fierro o algo, claro. Esta es la única mochila que había, se han llevado un GPS. A nosotros nos cuesta conseguir las cosas. ¿En la noche? ¿Cómo harás? Bueno, pues son cosas, ¿no? Son cosas. No, pues me da coraje, me da coraje la importancia porque no dejan trabajar y son tan cobardes que ni siquiera vienen de frente, ¿no? Tienen que esperar a que uno se vaya para sorprenderte, ¿no? Pero ahora estoy bien indignado, es la primera vez en mi vida del rescatista que me roba, ¿no? Bueno, la segunda vez. O sea, no, es una cosa fortuita, que de casualidad el ladrón cayó en esta habitación. Claro, o sea, ya, ya, como dice Willy, ya pensábamos, ya... Y ahora sí, pues sería eso. Aunque a veces les provoca dejarlo todo, saben que tienen una promesa pendiente con el padre de Ciro. Por ello, a las cuatro de la mañana partieron a Madrigal para aclarar los malos entendidos con el propio alcalde. Una vez superado el impase con el alcalde de Madrigal, los Sopos retomen su trabajo. Hoy los acompañamos nuevamente al Cerro Fortaleza, donde no solo van a recorrer caminos, sino que van a realizar arriesgadas acciones de descenso, haciendo unzo de cuerdas, enquebradas y precipicios. Caminos donde apenas entraban nuestros pies. Caminos entre el vacío y las espinas. Caminos que eran necesarios recorrerlos para saber qué pasó con Ciro. ¡Vamos, vamos, muchachos, tranquilo, mira por arriba, mira por arriba! ¡Linta esa espina! ¡Juan! Aún no hay el cuerpo, pero tampoco se han agotado los puntos marcados por los topos. Una vez más comprobamos la inclemencia de la zona. Peligrosos abismos, fuertes vientos, sol aplastante y espinas que nos dejaron huella por toda la piel. Y es que si uno sobrevive a esta zona, al cabo de nueve días, sin alimento, lo menos que se espera tras el rescate, es la atención inmediata en el puesto de salud más cercano. Algo que tampoco ocurrió. Nosotros sabíamos tener todo listo, incluso con los pocos equipos que contamos, por ser un puesto de salud, uno a uno, nivel uno a uno. Nosotros teníamos todos los medicamentos necesarios, todo el oxígeno, vida y todo lo demás. ¿Estábamos en condición de atender, por ejemplo, una deshidratación severa? Estábamos en condición de atenderla, nos preparamos para ello, informamos a nuestra micro red y a nuestro centro de salud Chivay, informamos a los médicos, nos indicaron todo lo que debíamos hacer al momento de llegar. Incluso estuvo viniendo el médico jefe a supervisar y a dar también los primeros auxilios. Y venía con la ambulancia para de nuevo ser trasladada. Cayó la noche del 5 de abril y Rosario nunca llegó. Era como las 10 de la noche, pero Rosario no llegaba y cuando nosotros fuimos a preguntar por qué estábamos preparando todo, nos dijeron que ya había llegado y que se la habían llevado de inmediato. O sea, nosotros tampoco llegamos a verla, no supimos nada, solo supimos ya cuando ya había partido la camión, todo lo llevó. De acuerdo al examen médico realizado 16 días después de su rescate, Rosario presentaba estrés postraumático. Sorprende el cuidado del médico que dice, no se encuentra en condiciones psíquicas de dar declaraciones que requieran de una coherencia completa en su discurso, por un tiempo aproximado de 10 días. ¿Será que el estrés postraumático puede curarse en apenas 10 días? ¿O es que esta dispensa médica era el argumento perfecto para no acudir a citaciones judiciales, como ocurrió al inicio del proceso? Por el caso han desfilado más de 6 fiscales y ahora existe una nueva magistrada al mando. Los topos presentan hoy ante la Fiscalía el avance de sus investigaciones y Rosario Ponce aún no tiene fecha para una nueva diligencia judicial. Un caso complejo que requiere celeridad y objetividad en la investigación, por derecho a la justicia y por la tranquilidad de una familia que entre tanta confusión sigue llorando la desaparición de un hijo.